El técnico de Santos Laguna, Guillermo Almada, confirmó que Ulises Riva no estará disponible para el próximo torneo, debido a que no ha podido sanar de la lesión que lo aqueja desde la última campaña, por lo que desde su óptima, será una baja sensible para el equipo albiverde. Lamentablemente tenemos la lesión de Ulises, que muchas veces se le cuestionaba un poco, pero que cuando no lo tuvimos lo extrañamos. Él hace un poco el trabajo invisible de generar el equilibrio, de relevar a un compañero que se proyecta a la parte ofensiva. Seguramente no lo vamos a tener este semestre por la lesión que sufrió y seguramente será una baja que vamos a extrañar, dijo el entrenador sudamericano. Además, reveló que algún ex-antista que milita en el Tampico Madero podría volver a la laguna, pues este ha tenido un buen rendimiento en el conjunto tamaulipeco. Estamos observando futbolistas de Tampico Madero y alguno de ellos va a volver con nosotros porque le hemos visto buenas condiciones. Primero, queremos comunicárselo de nuestra parte para posteriormente hacerlo público, dijo el entrenador. Aunque Almada no confirmó el nombre del jugador, se sospecha que podría ser Diego de Buen, ex-jugador de los Guerreros que vive un buen momento en la Jaiba Brava. Otro mediocampista de contención, surgido de Santos y que milita en Tampico, es Edson Martínez, aunque esta posibilidad luce más lejana ante la experiencia que tiene Diego de Buen.